Que esta justificación en el momento cuando nosotros nos escondemos, cuando no tenemos una vida de comunión con Dios, que nos escondemos o ese esconderse voy a utilizar, justificamos detrás de cosas buenas. No me puedo ir a la iglesia porque demasiado trabajo, tengo mucho estudio, porque Adán se escondió detrás de un árbol que Dios plantó para bendecirlo. El trabajo, el estudio son cuestiones que forman parte de un crecimiento, de una bendición personal como seres humanos. Y no podemos ser gente ignorante, a Dios no le agrada el alma, la mente sin ciencia. Pero utilizar eso como una excusa para acercarnos a Dios habla de esto, no hay comunión. Cuando hay así en nuestro corazón esa comunión es porque hay pecado en el cual nos estamos deleitando. Y tenemos que sujetar nuestra forma de entender la vida a la palabra de Dios.